La Fundación Jesús Infante es una organización privada sin ánimo de lucro que pertenece a la diócesis Sonsón Río Negro. Atiende niños en situación de desamparo, descuido, abandono, trato negligente, abuso físico, emocional o sexual y psicológico. Tiene más de 30 años de funcionamiento. Actualmente está ubicada en la vereda El Capiro del municipio de Río Negro, donde realiza su función sustantiva de restablecimiento de derechos de los niños. La Fundación Jesús Infante es una entidad sin ánimo de lucro que nació gracias a la bondad de una pareja de esposos rionegreros, don Pedro José Peláez, doña Ligia Ceballos, que querían que construyéramos una institución en la que atendiéramos los niños huérfanos abandonados en peligro físico y moral de Río Negro y de todo el oriente. En cabeza del señor obispo Alfonso Uribe Jaramillo y del hoy arzobispo de Barranquilla, monseñor Jairo Jaramillo, nos dimos a la tarea entonces de fundar esta institución que ya se aproxima a cumplir sus 40 años y en la que hemos logrado atender integralmente a muchos niños y niñas de Río Negro y del oriente de Antioquia. La Fundación Jesús Infante es una entidad sin ánimo de lucro. En este momento tenemos 31 niños y jóvenes en edades entre los 6 y 17 años. Los niños permanecen acá, aquí reciben educación, reciben todo lo que necesitan para una mejor calidad de vida. Nosotros estamos con ellos acompañándolos también en su parte académica. Esta ópera es de 1985. Hoy niñas, niños, jóvenes y empleados que han pasado por la Fundación Jesús Infante han decidido reencontrarse para recordar aquellos momentos y servir de espejo para la Fundación. En la Fundación estuvimos con la posibilidad de trabajar mucho con Pastoral Juvenil, con Pastoral Juvenil como el señor Jairo Jaramillo Monsalve. Trabajamos un poco en lo que fue toda la parte de ir a trabajar donde funcionaba primero la Fundación Jesús Infante, que era donde actualmente funciona la zona franca privada de Río Negro. Luego la fundación se trasladó diagonal a las piscinas de oxidación de la Compañía Nacional de Chocolates. Allí estuvimos la oportunidad de trabajar como preceptor en el año 91 al 95. Luego regresamos a la Fundación Jesús Infante en el año 98 al 2002. Allí estuvimos trabajando como director ejecutivo de la Fundación. ¿Qué es la Fundación? La Fundación trabaja con niños desprotegidos, maltratados o en situación de abandono. La Fundación ha forjado, yo creo que en todo su trasegar, más de 2.000 niños, niñas y jóvenes. Y hoy, este 29 de junio del año 2014, estamos haciendo un reencuentro con muchas de las personas que pasaron por la Fundación o que trabajaron en la Fundación. El poder hoy, venir luego de 25 años y encontrarme, o mejor en este reencuentro y encontrarme con esos niños que hoy son unos padres de familia, unos señores, unos ciudadanos, buenos ciudadanos en su trabajo, honrado, honesto y con una visión de vida y un proyecto de vida que los están llevando a la autorrealización. Para eso es muy satisfactorio, es muy lindo y me llena de mucha, mucha, mucha felicidad. Con actividades religiosas, de integración y lúdicos recreativas, transcurrió el día y entre el partido de micro, el vinco, el almuerzo y demás actividades, todos recordaron lo que fue su paso por la Fundación y el lugarcito que hoy ocupa en los corazones de cada uno. Pues fue una experiencia muy bonita, pues todo lo que compartimos con todos los compañeros, estar en los scouts, todas las actividades que hacíamos con Agustín y ya pues volver otra vez a verlos ya después de tantos años es pues sí, muy bonito, muy agradable, volver como otra vez a recordar todos esos tiempos de cuando estábamos en los scouts y nos mojábamos y nos caíamos, es sí, muy bien, muy chévere. Bueno, muchos de mis compañeros los veo muy bien, algunos ya son profesionales, algunos inclusive todavía están estudiando alguna profesión, algunos son ya casados, con familia incluida, hijos de por medio, todos están como que estamos muy bien en el momento. Este primer reencuentro de más de 80 participantes aviva el amor por las personas para reconocernos, unir los sentimientos de esta bella familia y también nos deja como tarea seguir acompañando en su trasegar a la fundación que fue nuestro hogar por muchos años. Gracias por ver el video.